De acuerdo con la guía de la American Heart Association, si se quiere evitar la tristeza navideña, es necesario evitar los dulces propios de las fechas decembrinas en cantidades que superen los 25 gramos diarios. Un estudio publicado en la revista Medical Hypothesis y retomado por Europa Press precisó que los azúcares en alimentos de la Navidad y Año Nuevo pueden ocasionar procesos metabólicos, inflamatorios y neurobiológicos relacionados con enfermedades depresivas. Los investigadores alertaron que aunado a la disminución de la luz en invierno y los cambios en los patrones de sueño durante las fiestas, el elevado consumo de azúcar podría provocar una tormenta perfecta que afecta negativamente a la salud mental. El profesor, asociado de psicología clínica de la Universidad de Kansas, Stephen Hilardy, explicó que en gran número de personas, la exposición reducida a la luz solar durante el invierno, alterará los ritmos circadianos, que son los intervalos biológicos regulares de tiempo asociados a un cambio ambiental cíclico, interrumpirá el sueño saludable y detonará una depresión clínica a entre 5 y 10% de la población. Hilardy, coautor del análisis, considera que los síntomas de depresión de inicio de invierno podrían llevar a las personas a consumir más dulces, lo que explica que 30% de la población que sufre al menos algunos síntomas en esta temporada, consuma más carbohidratos.